¿Qué pasa con la salud mental en la menopausia? ¿Qué ocurren estos cambios que vamos a experimentar? Bueno, en la menopausia se juntan probablemente dos factores que son igualmente importantes, ¿no? Cambios biológicos que tienen que ver con la baja de la producción de estrógeno, lo cual afecta de manera directa el funcionamiento del cuerpo, del cerebro. Pero en paralelo, si lo pensamos, la menopausia habitualmente ocurre entre los 45 y los 55 años. Edad que para las mujeres tiende a juntarse con la crisis de la vida media, con cargas de cuidado que son importantes, con momentos laborales que son difíciles. Y entonces la mezcla tiende a ser bien difícil de manejar para muchas de nosotras. ¿Y cómo enfrentamos en ese contexto, cuando ya tenemos diagnosticado esto y sabemos, somos conscientes, una depresión o un cuadro ansioso en esta etapa de la vida? Debe ser aún más complejo, ¿no? Yo separaría dos cosas que creo que es importante. Una cosa son las personas que cumplen criterios diagnósticos para un episodio depresivo propiamente etario. En Chile, la prevalencia, o sea, la frecuencia de depresión en mujeres es muchísimo más alta que en hombres. En el mundo, dos mujeres por un hombre. En Chile, cinco mujeres por un hombre. Y la frecuencia más alta de episodios depresivos, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud, es en este grupo etario. 8,5% más o menos de las mujeres, en relación a este estudio, tienen depresión clínicamente comprobable, diagnosticable. Ahora, a ese 8,5% uno debiese agregarle a aquellas mujeres que tienen sintomatología ansiosa o depresiva, sin alcanzar quizá la intensidad para cumplir los criterios diagnósticos de la depresión. Y eso hace que un porcentaje muy alto de mujeres en esa edad exprese sintomatología. Probablemente ahí el diagnóstico y el manejo adecuado son muy importantes, porque aquellas que cumplen criterios de una enfermedad clínica deben consultar y deben tratarse en relación a la gravedad. Y para todas hay algunas intervenciones que uno debiese poder aplicar. Cambios en estilo de vida, ejercicio. Eso te iba a preguntar, porque uno siempre tiene de alguna forma, en paralelo digo al tratamiento que pueda estar recibiendo, las herramientas, ¿cierto?, para poder hacer algunas cosas. Hoy día en el mundo, en general en todas las guías de tratamiento de cuadros depresivos, la primera línea de tratamiento tiene que ver con cambios de estilo de vida. El ejercicio tiene una efectividad que es muy alta en el manejo de los síntomas depresivos. Dormir bien la cantidad de horas que uno requiere, cambiar hábitos alimenticios, comer más sano, no beber alcohol, no fumar, son cambios que podemos hacer todos y que van a mejorar nuestra salud mental. Y eso lo podemos tomar también para irnos preparando para esta etapa de la menopausia, como de alguna forma cambiar mi estilo de vida, eso ya me va a facilitar las cosas un poco, ¿y qué más puedo hacer para prepararme? Bueno, cambiar estos estilos de vida son importantes para todos, tanto para nosotras al momento de llegar a la menopausia como para todo el ciclo de vida. Es importante en el fondo entender que en ese momento probablemente hay mucho de lo que fue pasando en nuestro día hacia atrás que va teniendo repercusiones ahí. Y las expectativas con las cuales las mujeres llegan a la menopausia se ha visto que marcan una diferencia importante. Y otra diferencia importante en términos de la presencia de síntomas depresivos es la intensidad de los bochornos, de los síntomas vasomotores, que también hay algunas intervenciones que nosotros podríamos aplicar, ¿cierto? Es importante consultar con un ginecólogo, estrógenos locales u otros que podrían ayudar al manejo de esa sintomatología. Ahora, si el cuadro es muy intenso, probablemente va a ser necesario ayudar también con tratamiento psicofarmacológico. ¿Y cómo abordamos la sexualidad también en esta etapa, que sin duda también es un plano importante en la vida de todas y de todos? Bueno, la sexualidad es un tema crucial en la vida de todos nosotros y probablemente tiene distintos componentes. Y la sexualidad de las mujeres es compleja porque tiene componentes neurocognitivos, ¿cierto? Como entendemos la sexualidad, tabúes, historias de vida, personas con historias de abuso, por ejemplo. También tiene mucho que ver con la calidad de la relación de pareja. Y también tiene que ver con estos factores. Algunas cosas que alteran la sexualidad en la menopausia frecuentes son la menor lubricación vaginal y algún grado de atrofia en el tracto genitourinario que puede tratarse. En el fondo que hay tratamientos específicos que podrían ayudar. Y hay muchos tabúes, tú lo decías, en relación a la menopausia y se suele hablar poco. ¿Cómo debemos enfrentar esto también como sociedad? Porque siempre lo conversamos acá, que de alguna forma hay un porcentaje importante de todo lo que podemos hacer que se puede realizar en conjunto y que de alguna manera es una tarea de todos, ¿no? En este caso... Primero visibilizar el tema, poder hablar acerca de las cosas. La sexualidad femenina históricamente ha sido un tema bastante oculto, ¿no? Es un tema que no se habla. Hoy día más, pero tampoco es un tema en el cual el conocimiento sea masivo. Hay muchos, como dices tú, tabúes y muchas malas comprensiones. Primero, hablarlo. En segundo lugar, no pensar que la sexualidad es algo que se acaba con la menstruación. La última encuesta de calidad de vida de la Universidad Católica, la sexta, el 2022, mostraba que un 46% de los adultos mayores, entre 60 y 69 años, tienen una vida sexual activa. Un tercio en total de los adultos mayores, más los hombres que las mujeres. Y probablemente eso se relaciona también a factores sociales, a cómo conceptualizamos la belleza, a cómo conceptualizamos el tener una vida sexual placentera, a cuánto sabemos de sexualidad. Exacto. Por eso es tan importante visibilizar, como dices tú, una tarea de todos, incluso de los medios también. Por eso es tan importante para nosotros este tema, este capítulo, de poder hablar de algo que sin duda no se conversa tanto. Quiero agradecerte, Cintia Zavala, psiquiatra y directora de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello. Gracias por estar con nosotros en Vía de Salud. Un gusto. Muchas gracias. Gracias.